Sí, bueno, les comparto que la recaudación en cuanto al impuesto predial, impuesto de traslado y accesorios del ejercicio 2020, cerramos en 349 millones 399 mil 510. Esto comparativamente con 2019, que fueron 333 millones 073 mil 268, nos arroja una diferencia mayor en recaudación de 16 millones 300 mil pesos más, es decir, un 4.9% mayor que el ejercicio inmediato anterior. Es decir, bueno, pues que, bueno, a pesar de la pandemia, la contingencia sanitaria, finalmente cerramos ligeramente arriba que el ejercicio inmediato anterior, prácticamente un 5% más. ¿Y cuál es la proyección para este 2021? Bueno, mira, la contingencia pues sigue, las familias tienen, obviamente pues están con una situación económica todavía delicada. Entonces, se hizo un presupuesto muy conservador en el sentido de dejar muy similar a la recaudación del 2020 y la del 2021. En su momento, conforme vayan avanzando los meses, la tesorería va a ir evaluando si se dejan esas cifras de presupuesto o si en una modificación se hace algún ajuste. Pero sí tuvimos que tener pues una proyección, un pronóstico muy conservador. ¡Gracias! ¡Gracias!